Juan López Frade, presidente de Suzuki Metori Ibérica, bienvenido a CDRAS. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Cómo está Suzuki? Porque la verdad es que con el panorama sanitario que tenemos y económico en estos momentos, pues es bastante desolador, ¿no? Bueno, un poco. La verdad es que esta temporada la teníamos bien montada, bien prevista, con los nuevos coches, empezamos muy contentos en FAFE en el mes de febrero y luego todo poco a poco se fue desolorando. Al final hemos ido sacando pruebas de donde hemos podido y al final, bueno, pues vamos a hacer una temporada con lo que queda de momento, pues unas ocho carreras, nueve carreras, vamos a intentar hacer a ver cómo sale. A nivel de equipo, todos bien menos Joan, que Joan dio positivo justo antes del Princesa de Asturias. Ayer hablé con él, está ya totalmente recuperado. Hoy se habrá hecho una PCR y tendrá mañana el resultado. Esperemos que sea negativo y pueda venir a la lucía. Que le vaya bien a Suzuki es importante para la competición, para los aficionados, también para la Federación Española, porque año tras año estáis ahí y además sois el equipo 100% oficial que hay en el Campeonato de España. Nuestros pilotos, es verdad que no cobran, pero no les cuesta. Todo el mundo, el resto del equipo, pues sí tiene un salario por ir a esto. Es decir, lo paga todo Suzuki Ibérica junto con el dinero de sus patrocinadores. Entonces es verdad que somos el único equipo oficial que hay ahora mismo en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. Bueno, pues somos importantes en el sentido de que cuando va la Copa pues tenemos 20-22 coches siempre corriendo. Y bueno, pues eso siempre el organizador y los aficionados lo agradecen. Las últimas semanas te has mostrado un poco molesto, sobre todo con lo que ha pasado en el Rally Princesa de Asturias, ¿no? Esa maniobra de prohibición a última hora sin, como digo, ¿no? Sin margen de maniobra de público. Claro, para una marca como Suzuki que no haya público, que no haya repercusión mediática o que sea mínima, eso pues es muy peligroso, ¿no? Para nosotros esto es una actividad de marketing y necesitamos que la gente nos vea. Cuando llegó la prohibición el viernes por parte del gobierno del municipio de Asturias, es una orden gubernamental que hay que acatar. Lo que no llegábamos a entender es que la misma semana del Rally, a principios de semana, el organizador estuviese diciendo por redes sociales y por la radio, yo lo escuché en una radio, diciendo que el público no venga, que el público no venga. Necesito que me des todas las condiciones del Rally y luego nosotros decidimos si vamos o no vamos. Porque llevar toda la estructura que llevamos, que tú bien conoces, con tres trailers, dos camiones, los dos coches, casi 40 personas, pues a lo mejor no nos apetecía ir. Antes de esa prohibición decirle a la gente que no vaya o que no fuera a los tramos, me parece que no jugábamos con toda la información que el organizador sí tenía. También hubo límites en cuanto a las agritaciones de prensa, que algo que es muy negativo también porque me imagino que la repercusión mediática es fundamental. ¿Consideras que también se ha generado eso de tener medios de primera y medios de segunda? Para mí son todos de primera, tanto la televisión española, la uno, como el que tiene una página web que difunde nuestros Rally. Es más, una página web que difunde los Rally es mucho mejor que cualquier otra cadena nacional de televisión que solamente salimos cuando tenemos un accidente. Había una limitación brutal de acreditaciones. Había 30 periodistas nacionales y 10 asturianos. Claro, eso si no va público, si además no hay repercusión, ¿para qué hemos ido? Lo que se gasta Suzuki o sus patrocinadores, hablamos de muchos miles de euros por carrera. Son muchos miles de euros por carrera para que te hagas una idea. Toda la temporada de Suzuki Ibérica, lo que es la Copa y lo que es el equipo oficial, es un millón de euros. Ese millón de euros sale una parte de Suzuki Ibérica, una parte no demasiado grande y una parte muy importante de los patrocinadores, especialmente de los tres principales patrocinadores, de Motul, del Banco de Santander y de Ordinese Provincia Termal. Entonces, claro, ya estamos con algunos de los patrocinadores diciendo, oye, si no se cumple lo que estás diciendo, hay que bajar. Y de hecho, ha habido alguno que no se ha bajado. Y el problema está que Suzuki Ibérica no puede poner ese diferencial de dinero o tendremos que cortar algo, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo haciendo cuatro carreras de la Copa, pero dando los premios como si se hubiesen corrido siete. Hemos hecho dos coches nuevos. Es decir, tenemos una serie de gastos que los tenemos muy bien controlados, pero si no se da difusión, porque yo sí podía cambiar a algún patrocinador y decirle, oye, ya, pero no he hecho esto, pero tú fíjate lo que ha salido del Princesa, de Suzuki, y de tu marca y de tu logotipo que va en nuestros coches y en nuestra asistencia. Pero es que no tengo ninguna moneda de cambio, por eso realmente estaba muy molesto, porque nos va a tocar poner dinero que no sé de dónde voy a sacar. En la NUCIA parece que la Federación Española ha querido atajar el problema y no se habla de prohibición de público, sino de limitación. ¿Estás de acuerdo con esta decisión o crees que, ante este panorama, la mejor decisión es suspender y ver a ver qué nos depara 2021? Las han puesto un máximo, no sé si me decía que eran de 5.000 o 6.000 espectadores. Bueno, luego eso es muy complicado hacerlo. Al final, las autoridades, yo creo que la decisión que se tomó en Ferrol fue la idónea, es decir, voy a acreditar gente y, en caso de que haya algún contagiado, le voy a dar a las autoridades sanitarias nombres, apellidos y teléfono de toda la gente que ha ido. Y luego los rastradores tendrán que ir buscando y viendo dónde estaban y si tuvieron posibilidad de contagiarse. Y eso es lo que a las autoridades sanitarias les da, entiendo que les da una certeza de que está todo controlado. El modelo que ha tomado el radio de la Nucida es igual que el de Orense, que también estuvo muy bien. Unas pulseras y puedes ir o puedes no ir. Tiene cuatro sitios, me ha dicho esta mañana, cuatro lugares donde acreditarse como público y está eso con una limitación de alrededor de unas 5.000 personas. Bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Si queremos correr, nos tenemos que adaptar a ello. Pero esto ya lo sabemos cuando nos apuntamos al rally. Entonces, nosotros ya decidimos si vamos o no vamos. A Pardo lo vemos cada día mejor y Vinges, la verdad es que está teniendo un año complicado entre la mano, el COVID y todo lo demás. Sí. Bueno, está teniendo un año... El último mes ha ido a cuatro carreras, no solamente de circuitos, no solo de rally, sino de circuitos. Y al final no ha podido correr prácticamente nada. Tal vez el hombre está agafado. Cupilo le está ganando al maestro y además se está mostrando muy rápido, muy combativo y me imagino que estáis muy contentos con él, tanto en lo deportivo como a nivel de todo lo que ha aportado el equipo. Porque es el piloto 5.0, porque además aporta patrocinios y además llegó un momento que Suzuki le hacía mucha falta también. Sí, cuando se nos planteó la posibilidad de incorporar a Pardo, trayendo de su mano el patrocinio de Unense Termal, para nosotros se nos abrió los ojos y el mundo, porque teníamos que... Estamos pensando en renunciar a un coche, porque en aquel momento nos habían reducido bastante las ayudas por parte de Repsol y no teníamos medios de sacar un segundo coche. Gracias a este patrocinio que él puso con nosotros, no el suyo personal, porque él sigue teniendo un suyo personal, pero cuando sí nos presentó a la gente de Norte y llegamos a un acuerdo, pues la verdad es que fue fantástico. ¿Y qué voy a decir de él? Si es que es un pilotazo, yo muchas veces le digo que no tiene conocimiento, porque va a unas velocidades... La verdad es que es un grandísimo piloto y yo tengo siempre ese punto de miedo de decir, a lo mejor por estar en equipo oficial, porque al final te acomodas y sabes que es una cosa... Bueno, pues que la tienes ahí, ¿no? Que tengo miedo de a lo mejor estarle cortando su futuro. Es decir, oye, a lo mejor tú puedes ir mucho más allá, fuera del equipo Suzuki, que el equipo Suzuki desgraciadamente no te lo podría dar. Si nosotros tuviésemos un Suzuki Swift R5, cuenta que estaríamos corriendo el RC2. O el RC, cuenta con ello que estaríamos corriendo ahí. Pero no puede ser. Tenemos lo que tenemos y con eso... Y me da un poco de miedo el estarle cortando esa futura proyección, porque sigue siendo muy joven. De todas maneras, nosotros estamos encantados y él estará en el equipo el tiempo que él quiera. Yo esa pregunta se la hacía a él. No sé si viste la entrevista que le hacíamos en el RAS. Se la hice y luego también, bueno, estuvimos hablando y le he dicho yo, bueno, ¿no te da un poquito de envidia sana ver a Pepe López o a Cohete? ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, la envidia creo que se la doy yo a ellos. Hombre, es muy político. Pero bueno, es muy político. No, pero yo se lo agradezco. Es verdad que encajó desde el primer día perfecto y le conocíamos de antes porque tenía mucha ayuda por parte de Manuel Castellón, de Realicar. Ahora mismo con Joan, la relación es extraordinaria, se ayudan mutuamente, están los dos pendientes uno del otro. Entonces, bueno, pues esa relación está muy bien y nosotros, como siempre hemos querido esto, que sea, como digo, marketing y una familia donde mostremos una buena imagen hacia el exterior, pues estamos muy contentos. No le quiero cortar las alas, me da un poco de pena. Poniéndonos en el caso de que tuviese la posibilidad de subirse a un R5, a un coche puntero, ¿tú crees que estaría en la lucha realmente con Pepe y con Cohete? ¿Quizá el primero o el segundo rally? No, pero a partir del tercero estoy convencido. Hace dos temporadas corrió con un Suzuki en el campeonato de tierra, al siguiente año lo corrió con un Skoda R5 y quedó subcampeón por detrás de Chevy Pons. Es decir, que manos tiene, sabemos lo que hace. Me pidió permiso, oye, ¿puedo correr un R5? Pues claro que sí, hombre, cómo no. Juan, quería también preguntarte por la nueva normativa FIA, porque en teoría los Rally 2 entrarían conjuntamente con los R5 si esta normativa finalmente la federación la aprobase. Claro, yo me imagino que para Suzuki no será lo mismo quedar primero de una categoría propia que ya quedar por detrás de los coches punteros. No, a nosotros no es un tema que nos preocupa. No lo hemos hablado ni siquiera entre nosotros dentro del equipo. Nosotros sabemos dónde estamos quedar primero en una categoría que más verdad. Al final lo que quieres es estar más arriba en el Scratch. Nosotros tenemos el coche que tenemos. Creo que en los rallies, por lo menos Javi, que ha tenido mejor suerte, aunque en el último rally se pinchó, pero está donde tiene que estar, que es detrás de los R5 punteros. Y ese es nuestro objetivo. Y bueno, pues cuando los R5 cinco punteros que alguno puede fallar, alguno puede tener alguna distracción o confiarse, pues estar nosotros ahí como para pescar, como cuando estábamos en la época de la crisis gorda del 2008 con el equipo oficial y los Super 1600 y cuando alguien fallaba pues ahí nos colábamos en un podio. Al final ese es nuestro objetivo. ¿El coche todavía tiene margen de mejora? Sí, el coche tiene margen de mejora. De hecho, hemos intentado hacer algún margen de mejora, pero todavía no le hemos cogido ese punto a esa mejora, pero todavía vamos a ir muy poco a poco. Tenemos con nosotros en cada rally a la persona que hizo el coche, que es el ingeniero de Oveca que se encarga de la construcción de estos coches. Viene a cada rally con nosotros. Estamos aprendiendo un montón de él, sobre todo a nivel técnico. Claro, cuando llega un piloto de un tramo y dice me pasa esto, él tiene la solución enseguida, sabe lo que tiene que hacer, porque además tiene una amplísima experiencia en el Mundial, tiene experiencia en resistencia. Entonces, bueno, pues es un magnífico ingeniero. Lo que ya es una tradición en las carreras, lo hablábamos antes, es la Copa Suzuki y en muchos casos hasta salvan las inscripciones de muchos rallies en el Campeonato de España. Bueno, ya menos porque ya hay más copas afortunadamente, pero bueno, si cuando metes 20 coches en una inscripción, pues obviamente se nota. Y bueno, pues la idea es seguir con este coche. Ya el siguiente coche que tengamos que hacer será con una semi-hibridación. Vamos a ver cómo va el tema de las semi-hibridaciones a nivel de reglamentos y todo esto, pero bueno, todavía creo que faltan alrededor de unos tres años para cambiar de coche, dos o tres años para cambiar de coche. Sé que las cosas están complicadas, pero ¿os planteáis en un futuro que el ganador de la Copa pueda volver a formar parte del equipo oficial? Es muy difícil, es muy difícil porque si me dices quién va a ganar la Copa el primer día te digo sí o no porque hay gente que ganando la Copa pues a lo mejor es que es un buen copero puede llevar muy bien esos coches. Llevar un coche de estos necesitas mucha más experiencia, necesitas ponerte... Tienes que dar pasos lógicos. Cuando sales de la Copa no es normal ya subirte en un R4 como no era normal subirte en un Super Mi 600 en aquella época o lo que fuese. Gorkan Chustegui magnífico piloto ganó el primer año de la Copa y al año siguiente alquilamos un coche para él en dos carreras y no lo hacía bien y era un coche que costaba mucho dinero y no estábamos contentos. Luego al final por supuesto lo llevó de la mano. No cualquiera es capaz de llevar ese coche. Yo creo que hay que ir con los pasos lógicos. Si has empezado por la Dacia o has empezado por la Soceki tendrás que buscar un R2 antiguo R2 un Rally 4 ahora para intentar ir dando los pasos lógicos porque hay que correr no hace falta correr y desde luego en nuestras manos no está o en nuestra intención no está el ofrecer ese premio. Antes tenéis también la figura del embajador de ese piloto mediático que en este caso era Santi Cañizares. ¿Tampoco os planteáis recuperarlo? No tenemos coche. Teníamos los SuperM600 entonces luego teníamos el N5 los N5 uno vaya al museo y otro estamos tratando de venderlo y entonces solamente tenemos dos R4 antiguos dos kits más uno más que es para la venta pero no es para la venta o para el alquiler pero no es para dárselo a otra persona mediática. Creo que la época de Santi fue estupenda decidimos cortarla en un momento dado y ahora pues queremos seguir con estos dos coches porque además es que no tenemos más medios no podemos pagar más por tener un tercer coche. No sé si puedes adelantarnos algo de lo que el equipo Suzuki tiene planteado de cara al año que viene y me imagino que la fórmula o no no sé será seguir apostando por esa fórmula ibérica que yo le llamo. Si todo fuese mejor que este año es intentar también correr carreras en Portugal y desde luego una cosa que nos hemos quedado con las ganas que fue correr el Mundial de Portugal que desgraciadamente no pudimos hacer pero si el año que viene se hace el Mundial de Portugal pues iremos al Mundial de Portugal igual que a lo mejor con el equipo igual que a lo mejor también nos planteamos el ir al Real de Cataluña si se hace en el mes de octubre del año que viene pues es una manera de darnos a conocer de pasarlo bien todos y ahí estamos. Bueno Juan pues un placer como siempre charlar contigo encantados de que hayas atendido también a la llamada de CDRAS y ojalá que siga habiendo Equipo Suzuki por muchos años porque buena falta nos hace a todos. Sí, yo también lo espero que a ver si si no hay dificultades el año que viene con algún patrocinador que tenemos que renovar. Seguro que hay suerte. Venga, gracias.